El último tipo de ecuaciones de segundo grado incompleta es esta Cuando te dan esto, lo que tienes que hacer es sacar factor común ¿Cuál es el factor común de x cuadrado y x? Yo puedo escribir esto como x por x menos 1 Sacar factor común es justo lo contrario de aplicar la propia distributiva y multiplicar x por x, x cuadrado, menos x por 1, x Justo lo contrario Para que el producto de dos números sea 0, tiene que pasar que el primero sea 0 o que el segundo sea 0 ¿Vale? Y estas son las dos soluciones, 0 y 1 Saco factor común 5x y me queda 5x por x más 2 ¿Lo veo o no? Puedo sacar solo la x y me queda 5 por 5x más 10 En cualquier caso la solución es la misma Que x es 0 O que 5x más 10 es 0 X sería menos 10 partido 5 Y por tanto x sería menos 2 ¿Lo ves? Para que esto sea 0, o uno es 0 o el otro es 0 Te lo pueden poner también Así Transpone el 16 Y saco la x Y me queda x por 2x menos 16 igual a 0 Y de aquí me sale que x es 0 O que 2x menos 16 igual a 0 Y de aquí queda x igual a 8 Las dos soluciones son 0 y 8 Y así son todos Sacando factor común